Abrazos emotivos y lágrimas marcó la llegada de las víctimas, familiares y dos abogados de la masacre de octubre del año 2003 de Estados Unidos al Aeropuerto Internacional de la ciudad de El Abo. No hubo mucho tiempo para relatar todo lo que vivieron en el juicio contra Goni y su ministro. Los continuos abrazos y las mixturas de otras familiares daban a entender que ellos son héroes por conseguir que un expresidente de Bolivia sea sentenciado en Estados Unidos. Estamos felices, como todos, estamos felices de lo que hemos hecho. Un orgullo de un boliviano lo que hizo a un expresidente que se escapó. Vamos a seguir caminando. Falta todavía, aún no se ha terminado. A un principio parecía imposible que Gonzalo Sánchez de Lozada en Estados Unidos fuera a ser juzgado y tener una sentencia. Sí, lo habíamos peleado hace tres, tres veces hemos pedido nosotros para hacer proceso. La primera demanda nos negaron, la segunda nos negaron, la tercera nos aceptaron. Pero hemos peleado calladitos, humildemente, los familiares. Pasaron 15 años de la masacre del año 2003 y 10 años que las víctimas siguen el proceso judicial contra Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Versailles. Pero el tiempo no hace olvidar la memoria. Como don Eloy Rojas, recuerda que el 20 de septiembre del año 2003, una bala de la intervención policial en la carretera Guarizata-La Paz acabó con la vida de su hija de apenas 8 años en ese entonces. Por ello, ahora señala que él y las demás víctimas tuvieron la hidalguía de sostener el juicio en Estados Unidos. Feliz y satisfechos y mucho agradecimiento a esos 10 jurados que han trabajado duro 5 días en la documentación. Entonces, yo le agradezco harto a esos hermanos, también gringos, que han puesto a su lugar. Han indicado que Gonzalo Sánchez de Lozada es culpable, Carlos Sánchez de Versailles es culpable. Entonces, no hay por dónde ahora esconderse. Esto es una historia en el mundo. La comisión de cinco víctimas de la masacre de octubre del año 2003 que arribó de Estados Unidos al aeropuerto internacional de la ciudad del Al. También llegaron dos abogados que impulsaron el juicio contra Goni y su ministro. El jurista norteamericano Tomás Becker señaló que esa sentencia es una victoria de los bolivianos. Pero hemos ganado la batalla y la etapa más importante en todos los casos. Hemos ganado un jurado de 10 personas decidieron. Fue una decisión unánime que hemos ganado, que son culpables o son responsables los dos, Goni y Sánchez de Versailles. Después pueden apelar, siempre pasa en estos casos. Becker señaló que el veredicto del juez no cambiara de fondo la decisión del jurado ciudadano de la Corte Federal de Fort Lauderdal. La decisión fue la decisión del jurado. Puede cambiar cosas de técnicas y si hay problemas con esto podemos apelar. Pero la batalla más importante, ganamos hace dos días.